Soñaba un mundo de felicidad al encontrarte pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando Me quieres tú, te adoro yo pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? A morir de amor con los ojos cansados de soledad voy buscando la senda de mi dolor y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó por dos caminos que nos unirán hemos llevado nuestro gran amor y no sabemos dónde iremos ya amor, amor Con los ojos cansados de soledad voy buscando la senda de mi dolor y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó por dos caminos que nos unirán hemos llevado nuestro gran amor y no sabemos dónde iremos ya amor, amor me quieres tú, te adoro yo pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? a morir de amor amor, amor amor, amor 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 amor, amor 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 Gracias.